¡Muy buenas! Soy Nuyayo y estamos en un vídeo muy importante, un vídeo muy especial, un vídeo de Security Breach porque ayer, contra todo pronóstico, en una presentación de PlayStation salió el tráiler definitivo de Security Breach ¿Y por qué digo el tráiler definitivo? Porque ya no habrán más. El último tráiler del Security Breach antes del lanzamiento del videojuego es el que vais a ver ahora. Yo no lo he visto, sinceramente, yo ayer cuando estaban haciendo ese tráiler pues estaba durmiendo así que voy a reaccionarlo en directo, no lo he visto en absoluto, vamos a ver qué nos muestran y también os voy a enseñar todos los easter eggs, todos los secretitos que hayan además que ya sé que en este tráiler revelan la fecha definitiva del lanzamiento de FNAF Security Breach así que acompañadme porque yo desaparezco y aparece el tráiler que, por cierto, tenéis disponible ya en el canal de YouTube de Steel Ghoul. Dicho lo cual, vemos que aquí está como una sala de estafa y vemos como una mano saliendo de la puerta así que 3, 2, 1, play. ¡Ah, es la mano de Bani! ¡Ojo! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ojo! Es este Rockstar chica que camina un poco como zombie, eh y una voz en off ha dicho, eh, señora, hombres, o sea, señoras y caballeros y algo más ¡Mira, que chica se está comiendo como algo, eh! ¡Que chica se está comiendo como algo! ¡Mirad, mirad! ¡Veis, se está comiendo como algo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Es eso con nosotros? ¡Wow! ¡Le destrozamos nosotros, a chica! ¡Llevamos una linterna! ¡Nos movemos por el escenario! ¡Nos movemos por el escenario! ¡Ojo! ¡Qué locura! ¡Ojo! ¡Mirad! ¡Ah! Podemos hacer ruido para mover los animatrónicos ¡Qué locura! ¡Nos metemos ahí dentro de Freddy! ¡Nos metemos dentro de Freddy! ¡Oh! ¡Y le controlamos como si fuera un robot! O sea, claro, es un robot, ¿no? ¡Pero como si fuera... ¡Mua! ¡Qué locura! ¡Lo habéis visto, ¿no? ¡Lo habéis visto, ¿no? ¡Mirad! Es como Music Man Es lo que nosotros pensamos que era Mangly No es Mangly Es como Music Man araña ¡Qué raro! ¡Ojo! Con la cámara de foto aturdimos a Roxanne Wolf ¡Qué locura! ¡Ese es Bunny, ¿no? 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Quiere que tomar un corto survey sobre tu experiencia? ¡Madre mía! ¡La fecha, la fecha, la fecha! ¡16 de diciembre de 2021! ¡Madre mía! ¡La fecha oficial de lanzamiento del juego! ¡Ya la tenemos aquí! Es el 16 de diciembre de 2021 Sabremos que saldrá Pues prácticamente queda menos de un mes para poder tenerla A ver si hay algo más A ver si hay algo más No Bueno, bueno, bueno Pues cosas, cosas, cosas que quiero analizar, ¿vale? En primer lugar vamos a analizar lo que dice la voz en off ¿Vale? Vamos a analizar lo que dice la voz en off Bueno, ahí pone Estoy atrapado Que supongo que lo dirá Jeremy Señoras y caballeros Gracias por visitarnos Y Esperamos que os hayáis Disfrutado el show Freddy y sus amigos Están cansados Y esperamos veros otra vez La siguiente semana La siguiente semana Después de unos días de Bueno, de chill, ¿no? De reparación De descansito O sea que ya no es que aguantemos hasta las 6 Que tenemos que aguantar una semana en Pixaplex Ahora dice que Pixaplex está cerrado Y se va a iniciar los protocolos nocturnos ¿Ves? Ahí está Jeremy diciendo ¡No, no! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! He escuchado como I'm sad O sea, estoy triste Y después I want you Te quiero, te quiero Pero te quiero de poseer ¿Veis? Ahí hacemos ruidito para mover a chica O sea que chica es malvada y viene por nosotros Eso no lo entendí Mirad Nos detemos dentro de Freddy ¿Veis? Exit O sea, aprieta cuadrado para salir Tenemos como un reloj apretando el triángulo Y una batería Que supongo que sea la batería que Freddy puede Tenernos dentro Mira, ¿veis? Ah, oh, que hay que ir recogiendo baterías ¿Veis? Que pone cuadrado para recargar la linterna Hay que ir recogiendo baterías Mira, y esto es la oficina del guardia, por cierto Que poco se habla Mirad, a ver Aquí estamos en Freddy Poco se habla de que esto es la oficina del guardia A ver, esperar Ay, 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 que la lío ¿Veis? Mirad, mirad Esta es la oficina del guardia Esta es la oficina del guardia Donde solo hay una pantalla enorme Pero claro, supongo que no sea muy importante ¿No? En este juego Concretamente la oficina Porque si podemos movernos libremente Podemos meternos dentro de Freddy Supongo que tendremos misiones Porque además Creo que hay una imagen Donde se ve que hay misiones Mira, aquí ¿Veis que arriba pone misiones? Misiones Map Cámeras Que por cierto Podemos ver ya las cámaras de Pixaplex Si os dais cuenta Ahí abajo a la derecha Eh, podemos ver las cámaras del Pixaplex Y mensaje A ver, ¿qué dice? ¿qué dice? Que hay que escapar de la zona de seguridad Eh, de la caja de seguridad Antes de las 6 de la mañana Ah, vale, no Que podremos escapar A las 6 de la mañana Mientras tanto Mantente en movimiento Keep moving Mantente en movimiento Y intenta no llamar la atención De el resto de animatrónicos Obviamente Eh, si hay alguna manera de salir Te voy a ayudar a encontrarlo Te lo prometo Aquí tenemos a los animatrónicos Listos para el baile Rocks and Walt Pero si os dais cuenta Eh, Glamrock Chica ¿Veis? Ahí Esto es como una gran sala de basura Por cierto Si os dais cuenta Eh, es como que El único bueno es Freddy Los otros animatrónicos Vienen a por nosotros Nosotros somos un niño Random Que nos hemos quedado Atrapados en el centro comercial ¿Y qué pinta Banny aquí? Porque vale Los animatrónicos Eh, tienen como un proceso Que por las noches Se vuelven violentos Ok Freddy no Freddy te ayuda Ok ¿Qué pinta Banny? ¿Qué pinta Banny en todo esto? Montgomery Gator Ojo Que tiene un cañón, eh Poco Pocabroma Que tiene un cañón Freddy Fazbear ¿Veis? Ahí tiene como un sensor De Detected Pero no sé muy bien Integrity Level ¿Podrá explotar Freddy? No creo, ¿no? Ahí está Ahí está Banny Perdón Banny Banny Pero que no No hice nada O sea Entendemos por los otros trailers Que nos busca Y que también quiere acabar con nosotros Pero Pero en verdad En este trailer No habla A ver ¿Qué dice la voz? ¿Qué dice la voz? Vale Que por favor Alejaros de De la parte frontal Del edificio Porque te puedes Y que cualquier riesgo Que tengas Durante la visita Pues te aguantas Pasar una buena noche Y te veremos Y te veremos pronto ¿Y esto qué es? ¿Esto sabéis que parece que es? Mirad Antes ha habido un fotograma Donde está Roxanne Wolf Donde le hacemos una fotillo A Roxanne Wolf Tenemos como una cámara De Freddy Y nos está atacando Roxanne Wolf Y le hacemos una foto ¿Veis que al lado Hay como un ayudante? Este ayudante No se parece Una barbaridad A las caras Fantasmagóricas Estas de aquí Podrían ser como Los robots Pochos Pero que también Vienen a por nosotros Porque aquí viene A por nosotros Hasta Peter Y pone Si quieres hacer Una encuesta Una pequeña encuesta Sobre nuestra Sobre tu experiencia Pues nos lo dices Que locura De trailer ¿No? Que locura De trailer De momento ya Vemos algunas cosas Super importantes Mecánicas Tenemos una cámara De fotos Para aturdir A Roxanne Wolf Necesitamos recargar La linterna Para poder Ir explorando Tenemos también Que podemos entrar Dentro de Freddy Y tenemos misiones O sea que hay que moverse Un montón por el mapa O sea que debe ser Un mapa enorme Y por otro lado Sabemos que Chica Se le distrae Con Con el sonido Es decir Tenemos por ejemplo Podemos golpear unas latitas Como se ve al principio Y se le distrae con el sonido Por tanto funciona así La mecánica de Chica De Montgomery Gator No sabemos Demasiado Y de Bunny Mucho menos Y de Music Man Y la gente Esta rara Que vemos Que son como ayudantes De estos pochos Tampoco sabemos Mucho eh Y bueno Y del animatrónico Sol y Luna Tampoco Madre mía Que locura Que ganas De que llegue Como vais a ver En pantalla ahora Mira ahí está El 16 del 12 De 2021 Es decir El 16 de diciembre De 2021 Para traerlo al canal Lo traeremos Ese mismo día Lo jugaremos en directo Ese mismo día Y cuento con todo Vuestro apoyo Si os ha gustado este vídeo Darle un buen like Compartirlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Nos vemos!